Hola, soy Pamela de Quiero Cupcakes y hoy te presento mi nuevo curso online para que aprendas a decorar una tarta tan bonita como esta. Tienes ya el curso disponible en mi web QuieroCupcakes.com. Si ya te has inscrito a mis anteriores cursos online, sabrás que yo te lo explico todo desde cero. En este nuevo curso lo que vamos a aprender es a montar una tarta de seis capas de bizcocho. Te voy a enseñar también a hacer un alisado perfecto, unos bordes bien definidos y a colocar esta crema de una manera muy novedosa, muy fácil y sobre todo súper económica. También te voy a enseñar a preparar las placas de azúcar para la decoración y todos los trucos y consejos que necesitas saber para que tu tarta siempre quede recta, para que no se deslicen los bizcochos y para que no le salgan estos rollitos tan odiosos que suelen salir a veces cuando no tenemos la tarta bien montada. En este caso, como te he explicado, la tarta tiene seis capas, por lo tanto tiene cinco rellenos y la tarta está perfecta, está recta y estable. En este curso, aparte de enseñarte esta decoración con la buttercream texturizada, primero te enseño a cómo dejar una buttercream con un acabado liso y perfecto. Así que en mi curso podrás encontrar mis cuatro claves para conseguirlo. En este curso online, al igual que en todos mis anteriores cursos, te regalo un libro digital. Si quieres, puedes imprimir ese libro para que lo tengas siempre a mano y lo puedas consultar cuando quieras. También te cuento que cuando te inscribes a mis cursos online, tienes acceso ilimitado y para siempre. Es decir, puedes ver los vídeos siempre que quieras, cuando quieras y todas las veces que desees. Así que no lo dudes, si quieres aprender a decorar una tarta tan bonita como esta, inscríbete a mi curso online. Lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a través de mi web quierocapcakes.com. Te aseguro que vas a disfrutar muchísimo el curso, que vas a aprender un montón de técnicas reposteras y que te va a encantar formar parte de esta comunidad de alumnos. Nos vemos en clase. Gracias.